Estamos acá presentes, atendiendo el llamado del tribunal y veremos pues qué consideraciones se toman al respecto. Y vamos a acompañar al Tribunal Supremo Electoral, a todos los partidos políticos para que esto se desarrolle. Me parece que es una iniciativa acertada de parte de los señores magistrados del Tribunal Supremo. Uno a uno fueron llegando los diversos invitados a la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, la tarde del 27 de noviembre. El encuentro tenía la finalidad de llegar a acuerdos que beneficien al próximo proceso electoral en el país. Entre los invitados se encontraban representantes de los partidos políticos, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Policía Nacional Civil e Iglesia Católica. Pues se ha tenido a bien convocar a esta reunión para tratar aspectos donde nosotros podamos en aras de fortalecer la democracia, en aras de transparentar los procesos electorales, llevar el rumbo de las elecciones en una convivencia y de paz social donde genere la credibilidad a la sociedad de que se está haciendo un proceso transparente de las elecciones. Después que el Tribunal Supremo Electoral diera a conocer información preliminar de planillas municipales inscritas y no inscritas, algunos de los invitados sentaron posturas sobre el trabajo realizado por el ente colegiado. Lo ha presentado el Tribunal Supremo Electoral sobre los incidentes que hemos tenido estos últimos días. Son incidentes donde hemos visto un solo grupo, una sola fuerza, un solo partido haciendo los desmanes contra la ley y tratando de chantajear, de presionar y de intimidar a las autoridades correspondientes, municipales, departamentales y hasta el Tribunal Supremo Electoral. En las últimas semanas hemos visto insistentemente el Partido de Nuevas Ideas, como bien fue demostrado acá, insistiendo y alterando el orden en todas las juntas electorales departamentales, que es algo que nunca antes se había visto y respetando también lo que es la autoridad del Tribunal Supremo Electoral, que es la institución de aquí a los siguientes 90 días que faltan, quizá protagónica en lo que van a ser los resultados de las elecciones. En contraparte a las declaraciones del Tribunal y de los líderes de ARENA y el FMLN, el representante de Nuevas Ideas, Nelson Cárcamo, dio a conocer la inconformidad de su instituto político con los magistrados de la máxima autoridad electoral. Yo, con todo respeto, le pediría que lea la primera de Corintios 1.19, quizás a lo mejor ahí encuentre la iluminación de por qué las personas y el pueblo está actuando en la manera que lo hace. Miren, este tribunal, y se los digo con conocimiento de causa, por quienes me conocen de los que están acá, tiene el presupuesto más grande en la historia de la institución y no es posible que a estas alturas nos vengan a decir que no tienen internet o que no se tiene el personal necesario. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, reaccionó dejando en claro su rechazo a las acciones de Nuevas Ideas y del presidente de la República. El Tribunal Supremo Electoral hacía contrataciones directas, licitaciones y no iba a la bolsa de productos. Hoy nos hemos ahorrado mucho dinero y a lo mejor ahorrándole dinero al mismo gobierno, porque luego lo vamos a regresar si no lo gastamos. Por andarnos ahorrando ese dinero, siempre los equipos llegan de manera tardía. El objetivo que están consiguiendo, señor Nelson, ¿verdad, Cárcamo? Quiero que me lo escuche bien, es retrasar la inscripción de planillas de todo el país. Para concluir la reunión, Guillermo Wellman, magistrado del ente colegiado, hizo llamado a todos los actores políticos para consolidar los procesos democráticos que llevan a cabo en El Salvador. Empecemos por no ser fariseos. Este tribunal, señores, se le ha dado el presupuesto más grande. Bueno, se nos ha asignado, pero no nos lo han dado. Han depositado 25 millones. Todavía falta un buen dinero que nos tiene que entregar el órgano ejecutivo para la realización de esas elecciones. La ley, el Estado de Derecho, la Constitución, lo que nos rige, dice que hay que mantener un equilibrio entre los tres poderes. Por su parte, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, se comprometieron a brindar más apoyo en los próximos comicios electorales. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.